En México existen un millón de niños genio, pero solo el 3% de ellos recibe la atención adecuada. Los niños genio o niños con aptitudes sobresalientes son aquellos capaces de destacar significativamente del grupo social y educativo al que pertenecen en campos diversos que van desde lo artístico, la lectura, las matemáticas, entre otros. En playas de Rosarito, de acuerdo a Francisco Rentería, enlace de educación especial del sistema educativo estatal, se está implementando un programa piloto para la detección de niños estudiantes con aptitudes sobresalientes. Los niños sobresalientes son aquellos que tienen capacidades o desarrollan acciones que van más allá del resto del grupo, de edad sobre todo, y que tienen que ser retroalimentados de una manera eficaz. El sistema educativo estatal considera que cualquier niño tiene todo el derecho del mundo de ir avanzando y si el ambiente social escolar le retribuye y logra ir saliendo adelante, nosotros no tenemos nada que intervenir, es un proceso normal y el niño irá despuntando si el ambiente familiar lo apoya y ya. Nuestro trabajo, nuestra tarea es focalizar aquellos casos donde por tener una aptitud sobresaliente o un talento específico, los niños se constituyen en niños problema o empiezan a tener problemas con la escuela, que la escuela no se entiende, que empiezan a ser señalados, que empiezan a tener acciones que no les permiten avanzar, eso se llaman necesidades educativas derivadas de una aptitud sobresaliente y un talento específico, y ahí es donde nos vamos a intervenir. Entonces en Rosadito estamos iniciando con este proceso, primero que nada lo que nosotros consideramos es la focalización, el descubrimiento, pero no intervenimos de manera directa, ¿por qué? Porque tenemos que darle su proceso y el talento específico y la aptitud sobresaliente no se pueden diagnosticar de manera directa y simple, no es igual que una discapacidad, una discapacidad muy específica, uno puede aplicar algunas pruebas inmediatamente, si no sabes que si hay un problema motor, si hay un problema auditivo, entonces se requiere apoyos, vamos a entrarle por acá. En el caso de los niños con la aptitud sobresaliente y talento específico, tenemos que ser muy claros, porque son diferentes las áreas en las cuales puede tener talentos, puede ser en lo intelectual, puede ser en lo deportivo, puede ser en lo cultural, puede ser en el discurso, puede ser en lo artístico, entonces no podemos trazarlos, no podemos tratarlos de igual manera. Me llamo Ana Giovanni y tengo cuatro años y les voy a decir la tabla periódica. Es muy inteligente y que tienes IQ arriba de 130. Yo me aburría mucho en la escuela, porque no tenía amigos, porque era sobredotada y no querían estar conmigo. La forma de detección de un niño con talentos excepcionales es a través de los padres de familia, por ello es necesario que observen el desarrollo de sus hijos desde temprana edad, ya que si el niño tiene la capacidad de armar un rompecabezas de 20 piezas al año y medio de edad, o utiliza la palabra por qué a los tres años, es posible que su hijo tenga aptitudes sobresalientes. Las distintas aptitudes sobresalientes pueden ser intelectuales, creativas, socioefectivas, artísticas y sociomotrices. Los niños destacan en ellas por la fluidez en su hablar, su capacidad organizativa, originalidad, además de poder definir conceptos en sus propias palabras. Los padres de niños con aptitudes sobresalientes deben propiciar un ambiente que potencialice las capacidades destacadas de los niños y buscar la asesoría para la correcta orientación y desarrollo de sus hijos con aptitudes sobresalientes. Con imágenes de Oscar Rubio, informo para CNR Noticias Jonathan La Barca, reportero.